Aseguran pescadores que la escollera de costales que tiene colocada el Hotel Portorreal en la zona de mar ubicada en su frente ha generado desgaste y daños a las embarcaciones. Esto lo informó José Gómez Burgos, presidente de la cooperativa pesquera Mar Caribe, quien señaló que los principales daños por causa de la escollera se generan en el fondo de las embarcaciones, en los cascos y en las propelas, y por lo que éstas deben ser enviadas a reparar con mayor frecuencia. El líder pescador manifestó que el comentario de sus colegas es que dicha escollera está muy elevada y muy en la orilla, lo que señaló son complicaciones que se dan por el afán de querer ganarle a la naturaleza. Otro de los factores que perjudica a los medios de trabajo de los pescadores, indicó Gómez Burgos, siguen siendo las partículas de arena suspendidas que quedaron como resultado de la recuperación de playas y que aseguró se filtran en el sistema de enfriamiento de los motores, lo que lentamente desgasta las máquinas. Desde Playa del Carmen, Notivisión.